La verdad que aquí tenemos esperanza de que, sin duda, nuestras futuras generaciones tienen conciencia y que, por supuesto, hay que hacer un cambio. Depende de todos nosotros. Agradecer a Tintinquiritica, nosotros vamos a esforzar para seguir colaborando y apoyando todo este tipo de actividades que promuevan la conservación de la naturaleza y la mejora del medio ambiente sustentable en este planeta Tierra. Ha sido un proyecto bien bonito. Estoy súper feliz. Ha sido muy bonito también para ellos estar en la plaza, tener una presentación armada con mucho material de desecho y que ellos vean que es posible hacer eso. Este año quisimos hacer algo diferente. Quisimos que los escolares y los profesores fueran protagonistas de la feria. Entonces los invitamos, los desafiamos a presentar proyectos.